¡Ay! ¡Nos volvemos a encontrar! Pareciera que solo me sacan cuando son los días de muertos. Por eso, si me ven un poquito empolvado, es que el ataúl no es tan cómodo y no lo puedo sacudir. Pero lo que sí traigo para sacudir, pues son muchas historias para todos ustedes. Sobre todo porque me llama la atención cómo es que la gente dice que cuando los perros ladran es porque la muerte ven cerca. Y peor aún, ¿eh? Es cuando ven al diablo cruzar. Y esta historia, vaya que tiene mucho que ver con los famosos perros. Es más, hay gente que después de escuchar esta leyenda y ve a un perro en la calle hambriento, que se le acerca y que empieza a mostrar aquellos colmillos. Los perros, con aquel gruñir, se asustan y salen corriendo. Es que esta historia se escribió hace tantos, tantos, tantos años. Doña Nicolása Rojas es la protagonista de esta leyenda. Una mujer que siempre andaba muy bien vestida, de muy buenos modales, nunca se casó. Le decían la solterona, acá entre dos. Nunca se casó. Vivía en una hermosa casa de uno de los callejones más afamados cerca de la antigua plaza de Las Palmas. Esta mujer se dedicaba, muchos decían que a robar, pero otros tantos decían que era prestamista. Vaya, el oficio de prestamista antes era muy bien visto. La gente que necesitaba dinero iba y entonces dejaba sus cosas que eran tan importantes para ellos. Alajas, aretes, alguna prenda de muy buen linaje, collares. Iban y le tocaban a la puerta que parecía cárcel su casa. Las ventanas selladas con maderas repletas de bloques que no dejaban ni que entrara el sol y ni se diga la puerta. Una puerta enorme de madera. Eso sí, con una pequeña ventana justo a la mitad. Suficiente para que cada vez que cualquiera de los que habitaban ahí se acercaba y tocaba aquella puerta. Y Doña Cajones, su timbre ideal eran los tantísimos perros que vivían con ello. ¡Uy! Más de 20, 30 perros de todas las razas, tamaños pequeños, grandes y medianos le acompañaban. Y cada vez que alguien tocaba la puerta, aquellos perros endemoniados se ponían a ladrar. Doña Cajón los calmaba. A ver ya, perritos, seguramente es alguien, algún vecino que viene a traerme alguna laja para intercambiarlo por algo de dinero. Abrí aquella pequeña ventanita. Doña Cajón se asomaba y les decía, ¿qué quieres? Doña Cajón, Doña Cajón, tengo una emergencia. Mi hijo está enfermo, mi esposa está a punto de parir, no me alcanza para la comida. ¡Uy! Los pretextos le llovían a esta mujer. Y le entregaban las prendas a ella. Doña Cajón la recibía. ¡Ah! Pues te doy 10 reales por esto. Pero Doña Cajón, tan poquito. Y si quieres, y no, lárgate con tu prenda, les decía. Pero como la gente iba con tanta necesidad y emergencia, aceptaban los pocos reales que Doña Cajón les daba. Cuando ellos aceptaban, Doña Cajón guardaba su prenda, la iba y la resguardaba uno de los cajones más misteriosos al fondo de su cuarto principal, y la gente se iba. A cuenta gotas, era evidente que por los intereses tan altos, el corto tiempo que daba para pagar, la gente de Zacatecas perdía todas sus prendas. Pero a esta ciudad le cayó la desgracia. Una de las tardes de Zacatecas se anunció que habían llegado unos gitanos, que traían una hermosa carpa para ponerla en la antigua Plaza de las Palmas. Hoy, el jardín de los niños héroes, a las afueras, hacia el sur de esta ciudad, pusieron la carpa, la gente benevolente, y iba, gastaba sus pocas monedas. Uno que otro curioso, iba a que los gitanos le leyeran las cartas. Y una de esas curiosas fue Doña Cajón. La gente de Zacatecas, que estaba a punto de presenciar aquella función que los gitanos sabrían de dar de bienvenida y de cortesía para la gente de Zacatecas, vieron entrar a una mujer que venía como muy cubierta. Así, con mascadas hasta el cuello, casi cubriendo el rostro, queriendo pasar desapercibida por aquella carpa. Entró, la metieron a un cuartujo especial, estuvo aproximadamente una media hora, y después salió. La gente de Zacatecas decía, Doña Cajón, vino a rozarse aquí con el pueblo, vino a que le leyeran la mano, las cartas, yo qué sé, y se fue. Al paso de un par de días, la gente de Zacatecas despertaba con una real tragedia. A la virgen del patrocinio que se encuentra en el Cerro de la Bufa, le han robado sus joyas. Pero, ¿cómo decía la gente de la ciudad? ¿Cómo fue que le robaron si nosotros mismos bordamos aquellos hermosos trajes de la virgen, llenos de oro y plata, que nos regalan en las minas? Pero si nosotros mismos hemos decorado, ¿quién habría de robar? Nadie sabía. Claro, hasta que un chismosillo dijo, seguro fueron aquellos gitanos, los que llegaron aquí a la ciudad. Vayan y búsquenlos. Para sorpresa y tardía de la gente de la ciudad, aquellos gitanos habían desaparecido. Ese día, antes de que se diera la noticia por la madrugada y sin que nadie se diera cuenta, levantaron carpa y agarraron camino. La gente de Zacatecas triste estaba por la tragedia. Aquella virgen del patrocinio, patrona de esta ciudad y de todos los zacatecanos, despojada había quedado de aquellas prendas. Al paso de un par de días, mientras las autoridades investigaban los vecinos de Doña Cajón, empezaron a reportarle a las autoridades que un olor fépido, feo, apodrido, ha muerto, apestaba en esa casa y en los alrededores. La gente fue y le dijo a las autoridades, oigan, es que aquí apesta. La casa de Doña Cajones, a lo mejor uno de los tantos perros, se habría de morir, guía, ni cuenta, se habría de dar. Las autoridades fueron y tocaron esa famosa puerta que toda la gente de Zacatecas conocía, pues era donde perdían sus prendas y ganaban unos cuantos reales, pero nadie habría. Solo aquellos perros desesperados escuchaban, pero nadie habría. Las autoridades temerosas por aquella jauría y que les fueran a atacar, rompieron aquella puerta. Y aquellos perros como locos y endemoniados salieron de aquel lugar. Las autoridades se hicieron a un lado, la gente y los vecinos se encerraron en sus casas. Y entonces, aún más con aquel olor fépido, las autoridades entraron, veían cómo los perros salían con manchas de sangre, con el hocico, todo lleno de pellejos y demás. Y cuando entraron a la habitación principal, vieron algo terrorífico, restos de alguien. ¡Oh! ¿Pero será Doña Cajón? Se empezaron a acercar y en efecto, confirmaron que ese cuerpo, más bien las sobras, eran de Doña Cajón. ¿Pero qué? ¿Cómo es que sus perros se la habían devorado? ¡Claro! Es que el dueño del rastro municipal había cambiado de personal. Y el mozo de confianza que ahora estaba, había olvidado que había que llevarle el pedido de carne para aquellos perros. Y bueno, antes comer que ser cristiano. Y los perros aplicaron aquel dicho. y como lo único que había era Doña Cajón, la habrían de devorar completa. La gente de Zacatecas no lo podía creer, sobre todo porque como no tenía familia ni nada, ¿qué iban a hacer con todas aquellas pertenencias? Las autoridades comenzaron a indagar y llegaron a un pequeño cuarto, al fondo, donde había una caja de madera. Les costó bastante abrirla, muy bien sellada que estaba aquella caja, y ahí encontraron las joyas que se habían perdido de la capilla de la Virgen del Patrocín. La gente de Zacatecas no lo podía creer. Varias teorías se comenzaron a hablar a oídos y a murmullos de la gente de Zacatecas que habían sido aquellos gitanos y que cuando entraron, Doña Cajones, aquella carpa fue cuando hicieron el trueque y el intercambio de aquello. Otros dicen que quizá otro necesitado simplemente se las pueda ofertar. Lo que sí es que la gente de Zacatecas no podía creer la noticia ni la tragedia. A partir de ahí, nadie nunca más ha vuelto a hacer nada con aquellas pertenencias de la Virgen del Patrocínio, pero sí cuando se acercan por aquel callejón donde vivía aquella mujer, cerca del jardín que ahora conocemos como el de los niños héroes, y escuchan ladrar a una juría jauría de perros, piensan que son los de Doña Cajón que vienen a dar un mordisco a cualquiera que aquel cruce. Por eso dicen, insisto, que hasta la fecha la gente tiene quizá algo de miedo a aquello y sobre todo dicen que como a las dos o tres de la mañana, cuando todo Zacatecas duerme, se escuchan algunos aullidos, seguro son los perros de Doña Cajón, que siguen ahí esperándola para que les dé de comer. Esta historia es la del Callejón de los Perros, una de las tantas que aguarda Zacatecas. Hasta la próxima, el charro negro tiene que seguir vagando a contar más historias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!